Hola, soy Pipe y sean bienvenidos a este nuevo video, donde te presento a mis 10 favoritas en la gala benéfica para Miss Universo 2023. Allá destaca la elegancia, el correcto estilismo, el carisma y por supuesto la belleza. Recuerda comentar cuáles son tus favoritas y comencemos. Miss Universo Rusia, que sofisticada se ve, ella ha sido de las mejores vestidas y este es un claro ejemplo de ello, un vestido que le da protagonismo, que la hace destacar. Amamos la parte superior de este y el color que transmite tanta paz y luz. Miss Universo Estados Unidos, esta belleza destaca con un vestido diferenciador, nos encantan los detalles del cuello y lo segura que se ve con él. Ella va de un color asociado con la realeza, la sabiduría, la magia y el poder. Miss Universo Panamá, esta belleza sí sabe cómo llamar la atención, aparte de contar con un gran atractivo, ella usa su vestuario como complemento para sobresalir. En esta ocasión, este atuendo es en honor al primer grito de independencia de la Villa de los Santos, llevando la moda a otro nivel cultural. Amamos su aptitud y lo bella que se ve. Miss Universo Indonesia, una mujer muy dulce que en esta ocasión lleva un vestido escénico con escote corazón y el gran detalle es el lazo en la parte de atrás. Nos encanta la combinación de texturas y cómo ella se apodera del vestido reflejando comodidad y elegancia. Miss Universo México, un estilo diferente en su gama de vestuario que la hace ver sobria, sofisticada y todo el protagónico se lo lleva al rostro. Amamos el labial rojo, los accesorios. Recordemos que es una noche de gala benéfica y no una noche de fantasía. Miss Universo Chile, este vestido combina a la perfección con su tono de piel. Se ve brillante, ella sabe cómo llevarlo, con una pasarela delicada, sutil, solo y no solo y nos encanta cómo ha tomado en fuerza esta belleza. Ella quiere conquistar a todos esta noche. Miss Universo Brasil, algo que nos encanta en estas salidas que ella ha cuidado hasta el mínimo detalle, dándole protagonismo a su estilismo y accesorios. Ella ha jugado con diversidad de peinados, cada look es un estilo diferente, amamos cómo le queda este color. Miss Universo Filipinas, ella mantiene su autenticidad. En una entrevista ella dijo que no está realmente atrapada con los vestidos combillantes, sino que le gusta más jugar con telas, texturas. Y en esta ocasión un hermoso vestido color rosa ha tallado a su figura y con un aplique en plata en forma de rosa. Si lo notamos, el vestido también suele tener esta forma y los recogidos. Se ve con tanta clase y radiante esta noche. Miss Universo Nicaragua, ella también ha tomado muy buenas elecciones con su vestuario. En esta ocasión la vemos con un deslumbrante vestido estilo princesa que combina a la perfección con su elegancia. Ella es muy versátil con sus estilos, amamos esta faceta donde se ve proyectada, delicada y deslumbrante. Menciones honorificadas a otras candidatas que nos encantaron esta noche y merecen ser exaltadas. Ellas son Miss Universo Tailandia, Miss Universo Ecuador, Miss Universo India, Miss Universo Perú, Miss Universo Polonia, Miss Universo Dinamarca, Miss Universo Colombia y Miss Universo Venezuela. Miss Universo República Dominicana. En esta ocasión vemos cómo destaca con un vestido color negro en malla traslúcido brillante. Un color lleno de poder, elegancia y distinción que se combina a la perfección con su belleza y aura de reina. Los detalles van en dorado con una gran actitud y pasarela, destaca esta noche. ¡Suscríbete al canal!